El Bibliomóvil es un vehículo equipado como un centro cultural y una biblioteca ambulante totalmente equipado que viene de CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y por tercer año consecutivo el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires ha elegido esta biblioteca te llaman y te preguntan si querés llevar adelante este proyecto nosotros empezamos en el fin del 21, este es el 22 y 23, las tres temporadas pero digamos en ese 21 fue una oportunidad que entendimos que era maravillosa porque era saliendo de la pandemia y era la posibilidad de generar espacios culturales al aire libre y que los artistas cobren por su trabajo, con lo cual era maravilloso porque te acordarás que la gente de la cultura fue la última que volvió al ruedo del trabajo así que tanto para los receptores como para los productores esto fue fantástico productores de arte, me refiero, los artistas que pudieron participar bueno y además estaba puesto el foco en darle esta oportunidad a los artistas locales entonces me pareció maravilloso así que bueno lo hicimos y el año siguiente que fue la temporada pasada volvimos a hacerlo y este es el tercer año consecutivo con una diferencia muy grande porque este año ya no estaban todas las restricciones de COVID entonces fue el primer año que los chicos, las personas de todas las edades pudieron acceder al material bibliográfico que antes no se podía por esto de que no podíamos tocar todos lo mismo, ¿viste? que pasaba así que se pudo acceder a eso y además el bibliomóvil pudo acceder a espacios que estaban cerrados como por ejemplo las escuelas de verano, los polideportivos con las colonias de vacaciones y ya en marzo estuvimos recorriendo las escuelas o sea que este año el bibliomóvil fue a los lugares donde están nuestros chicos y chicas nuestras niñeces, nuestras personas que habitan el Partido de la Costa y no tanto en los espacios turísticos como fueron las dos temporadas anteriores bien, sí, recordemos eso, ¿no? la facilidad de poder recorrer todo el Partido de la Costa facilitando a la gente los libros y también los artistas locales, ¿no? para que la gente conozca también toda la cultura y todo el arte que hay a nivel local exactamente y además, bueno, y todas las posibilidades que se tejen a partir de esto, ¿no? porque es conocer gente de otras localidades, es conocer nuevos espacios donde el arte circula en los distintos pueblos este año hemos ido también a General Valle pero en años anteriores también además hemos estado en otras localidades como Pinamar, Ostende estuvimos en Verónica o sea, este año hemos reducido, pedimos que no, que era demasiado así que quedamos solo Partido de la Costa y General Valle pero así todo, con todos los espacios que hay en todos los pueblos que tenemos fue un trabajo intenso y muy enriquecedor eso, ¿no? ¿cómo recibe la gente el bibliomóvil a las distintas localidades donde van? y bueno, es distinto este año, como te comento porque vamos a los lugares donde ya están los chicos y las chicas es muy distinto el trabajo que se hace si vos vas a una escuela o vas a un polideportivo o vas a un lugar donde ya están y se coordina con los responsables del espacio del directorado de escuela, coordinador del centro pero, digamos, hay toda una previa muy diferente a que si hay que hacer una gran convocatoria para que la gente vaya hacia un lugar donde va a estar el bibliomóvil ofreciendo X cosas este año también el Instituto Cultural aportó con diferentes obras espacios artísticos que mandaban desde La Plata Capital desde distintos lugares y bueno, tuvimos la oportunidad de tener la compañía teatral Tres Gatos Locos que hicieron una obra en el Centro de Jubilados una obra de Liliana Bodoc tuvimos a la presencia de Isbange que es un ilustrador de cuentos de mucho renombre, muy conocido con mucha buena recepción eso fue en Mar del Tuyú tuvimos a Lucía Viola ¿Lucía? Sofía Sofía Viola ahí está, me pareció que me había equivocado sí, estuvo Sofía Viola con un taller de realización de canciones en fin no me estoy acordando todo tuvimos también un taller de rap en San Bernardo siempre desde el bibliomóvil no se ofrecían estos talleres hubo obras de música, de teatro hubo narradoras, cuentacuentos con actividades plásticas posteriores de todo Bien, y hoy se hizo el cierre ahí con un festejo íntimo digamos ¿qué sigue para la biblioteca acá Juan XXIII? Bueno descansar un poco está muy activa la biblioteca el lunes a las 10 de la mañana ¿cuándo sale esto? El lunes a la noche bueno, entonces te cuento que a la mañana de este lunes con la gente del vivero municipal van a venir y van a traer lo que falta de todo lo que es el kit de la instalación de una huerta comunitaria que es este material que envía la provincia desde lo que es Secretaría de Ambiente de la provincia a través del vivero se gestionó y bueno, empezamos este viernes con una charla abierta a la comunidad 10 de la mañana quienes puedan venir y les interese el tema aquí vamos a empezar con este proyecto nuevo Perfecto Redes sociales donde la gente pueda saber las cosas que hace Facebook o Instagram Sí, Instagram todo junto Biblioteca Popular Juan XXIII XXIII en romanos es que es X, Y minúscula todo minúscula así es el Instagram y Juan XXIII en Facebook Perfecto Juan y la palabra XXIII Bien Vale La aclaración Entonces ahí van a estar publicando todo lo nuevo que se viene porque el año pasado tenían talleres también este año seguramente se verán nuevas novedades Mirá, hasta ahora tenemos el taller de dibujo a cambio, a cargo de Sebastián Guerrero que eso continuó todo el verano inclusive así que Sebastián continúa con sus talleres los días miércoles y sí, los martes vamos a continuar con narración oral a cargo de Lili Meyer Perfecto Después si se suman más ya iremos avisando por ahora es lo que tenemos concreto con más que los lunes, jueves y viernes está funcionando en la biblioteca el plan FINES finalización de estudios secundarios para adultos Perfecto Y ahí los que quieren terminar el secundario se vienen a anotar acá Sí, sí, que se vengan a anotar está recién empezado esto hace nada, una semana que empezó Perfecto Bien, entonces ahí en las redes sociales la gente se puede enterar de las novedades que hay en la biblioteca Juan XXIII Así es, también tenemos un programa de radio vamos a contar que nos pueden escuchar salimos por la OM 97.1 y todos los sábados a las 18 horas el programa de la biblioteca Juan XXIII todo por contar o con tal así es la gente